Pero esta gente, esta gente está loca, a ver si le da por... No, no, no sé. Por hacer algo y la lía aquí en la tienda. Esta gente no puede estar... Se la ha traído hoy, los otros días no se la ha traído. Disculpe, Elvira, tienes una llamada. Pablo. La tengo, vale. Sí. El empleado aparece en la tienda y Juan José sigue atento. Sí, jefe. ¿Sabes quién estamos, eh? Esta es mi madre. Mira, mira la cara, la cara de él. Me ha fallado y la cuidadora me la ha tenido que traer. Pero cómo te vas a traer tú a tu madre, que ya has tres días trabajando aquí. ¿Cómo te vas a traer a tu madre? Es que no tengo dónde dejarla, es que no quería faltar y me la... Pero vamos a ver, ¿por qué no la ha dejado con tu mujer o...? Es que yo estoy divorciado y no tengo dónde dejarla. Esto no es un asilo. Así que tú... Si ella no va a molestar, ella está tranquila. Ya te va, te la llevas a la calle. Ahí empiezo ya a enterarme yo de la situación. Ahí no. Ahí empiezo a enterarme de la situación. Pero esa persona, pues está aquí así. No, no, pero si no, ella no hace nada, ella no va a hacer nada. ¿Cómo que no va a hacer nada? Juan José se acerca a los actores. Yo tengo entendido que esa gente... ¿Una madre está mala o está mujer? Mi madre tiene Alzheimer. Lo que me extrañaba que estuviera hablando eso ahí. ¿Cómo no se la lleva a una sala o algo? Estamos aquí esperando. Estoy viendo usted, está ahí hablando un poco aquí. Tiene Alzheimer. La mujer que está mala, podemos llevarla a un médico o algo. Yo tengo entendido que... No sé, que las personas con Alzheimer... No, pero ella no da problema, de verdad. Se lo juro que el jefe, que no da problema. Si ella está muy tranquila. Lo que pasa es que no la puedo dejar sola. ¿Vas tres días trabajando aquí? ¿Cómo vas a dejar hasta...? ¿Por qué no te la llevas? ¿La pones en tu casa con la llave cerrada? No sé, y... No, por Dios, ¿cómo la voy a dejar sola? Sí, sí, sí. El pobre hombre más su... Me ha llamado Marta, la cuidadora. Se ha puesto nada y no puede venir. Con tu hermana, no sé. No tengo hermanos, yo no tengo a nadie. Pero vamos, que ella no da problema. No estoy entendiendo con qué está pasando aquí. Juan José trata de entender la situación. No, no, que me la traigo yo al trabajo, pero es que no tengo con quién dejar mi madre. Pero que, de verdad... Yo creo que soy el coordinador de zona y he visto este tipo de... Y yo me estoy poniendo nervioso con esto. Yo me estoy poniendo nervioso con este tema. Yo no llevo tres días trabajando aquí, se trae una mujer, que yo... Si usted me da tía libre hoy, yo me hago cargo de ella. Pero es que la mujer, de verdad, maestro, parece que tenía arcello. Si usted me da tía libre, yo me hago cargo de ella. Pero es que no te voy a dar de a libre si te pongo al café. Yo estaba, de verdad... Me la llevaba a mi casa, vamos. Bueno, yo iba a ir a la playa, me la llevaba a la playa. No, 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 solo me la traigo. Perfectamente, la señora está sentada y no está molestando a nadie, ¿no?